¿Qué ha habido raza? El arnés del Chevy está en la parte de atrás, hay que jalarlo, zaparlo, estirarlo por aquí y lo sacamos por este lado. Ahí es más fácil tener acceso al cableado y hacer las conexiones desde este lado. Ahorita les muestro cuáles son los cables de corriente, tierra y el cable de las bocinas. Listo, el que sería corriente directa sería el cable rojo, nuestra tierra sería el cable negro, probamos corriente, y ignición sería el cable rosa del arnés, este rosa, este que está aquí. Vamos a probarlo, aquí viene el cable rosa, sería este rosa, no este, este. Probamos que de corriente, tenemos de corriente de ignición, ahí no hay, damos de ignición, y ahí tenemos corriente. El cable de las bocinas sería, vámonos por orden, trasera derecha sería el blanco y el blanco con negro, trasera izquierda el gris y negro con verde, las delanteras sería la amarilla y negro con amarillo, sería la delantera derecha y delantera izquierda sería el azul y negro con azul, eso sería la delantera izquierda. Y ahorita terminamos de conectar para que vean cómo funciona. Listo, ya lo tenemos funcionando, ahí está el estéreo, ahí están los chocos de las bocinas, las cuatro bocinas, ya todo listo. Con eso terminamos, suscríbanse y denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!